Nos encontramos en Punata, Arani, Tarata y Clisa, en Cochabamba, entre 1892 y 1899. Golpizas, abusos, robos, asesinatos y un prolongado etcétera protagonizaron los hermanos Crespo. Esta es la historia del bandolerismo político conservador. Comencemos. En una ocasión sobre Arani, el jefe de partido de los liberales, Uriel Claros, fue anoticiado con alarma de que su hermano estaba siendo golpeado en el billar por los conservadores. Uriel emprendió corrida al lugar y fundando un revólver. Cuando llegó, un Remington lo frenó con ruido y lo hirió. Amigos del liberal lo sacaron de ahí para cobijarlo en una vivienda cercana. La cuadrilla rodeó la casa donde estaba Uriel, ostentando hostilidad. La acuñada y empleada doméstica se hallaban acuñando la puerta por detrás para evitar que los enemigos ingresasen. Desde la calle, uno de los Crespo abrió fuego siniestramente. En la habitación cayeron heridas ambas mujeres. La gaviria huyó después de los disparos. Uriel murió minutos después. La riña tuvo como resultado tres muertos. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Qué fue el bandolerismo político conservador? Primero aclarar que este episodio fue replicado con abundancia en varios municipios de Cochabamba, incluso con más violencia. Se trató pues de un grupo con la finalidad de garantizar la hegemonía del Partido Conservador por medios torvos e ilegales a cambio de réditos en la administración política y el poder. Era en realidad un contubernio entre políticos y miembros de la cuadrilla. El bandolerismo se componía de redes cuyos nodos tenían intersecciones con la policía y la justicia local, por lo que gozaban de impunidad. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos en... Así fueron asesinados y esta fue su historia.